Y hacerlo súper amigables para los niños, los más antiguos no deberían ser capaces de caminar, pero si lo hacen, el truco de la cabeza de Freddy debe funcionar en el castepin, así que, lo que sea. Me encantan esos viejos personajes, ¿sabes? ¿Viste a Foxy el pirata? Oh, espera, espera, oh sí, Foxy. Bueno, el pachiqueo no siempre está un poco nervioso, no estoy seguro de que el truco de la cabeza de Freddy funcione en Foxy. Eh, si por alguna razón se activa durante la noche y los pies de pie en el otro extremo de la zona, simplemente enciende la luz en el de Vsacman, y esos modelos más antiguos siempre se desorientan con las luces brillantes. ¿Sería provocar un reinicio del sistema o algo así? Vamos a pensar en ello. Es posible que en cualquier lugar ocurra algo indeseable, puede ser que puedas mantenerlos en su lugar durante unos segundos, podría pasar en algunos de los modelos más nuevos también. Una cosa más, no te olvides de la caja de música, voy a ser honesto, nunca me gustó esa marioneta, siempre está como pensando, y puede ir a cualquier parte. No creo que la máscara de Freddy no puede engañarlo, por lo que no te olvides de la caja de música, de todos modos, estoy seguro que no estará un problema. Te debo una buena noche y te hablo mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.